Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a realizar la práctica correspondiente al uso del operador de pertenencia con las listas Lo que vamos a hacer, vamos a la carpeta Sertion10CollectionList, vamos a crear un nuevo fichero, vamos a poner aquí 3 Y en este caso vamos a añadir, en este caso, in, not in, ese sería el nombre que le vamos a dar para poder trabajar con lo que es el operador de pertenencia Lo tenemos aquí, ahora vamos a trabajar con el operador de pertenencia en las listas Vamos a crear lo que sería una lista, lo que es la lista de los programas, en este caso, programas que podemos tener dentro de nuestro sistema operativo Como puede ser el Word, lo que es el PowerPoint, el Excel, entonces Windows Programs, vamos a poner aquí, de esta manera Aquí añadimos de esta manera, vale, programas, vamos a poner en inglés el nombre, así lo dejamos Ya que normalmente programando hay que añadir lo que es el código en inglés Yo los comenté y los estoy añadiendo en castellano porque estamos trabajando dentro de lo que es el curso en castellano Pero luego es buena idea acostumbrarnos a añadir lo que son los nombres de variables, funciones y demás en inglés Tenemos aquí, vamos a poner lo que es la lista, voy a poner lo que es Word, voy a añadir en este caso, por ejemplo, Excel y añado PowerPoint Vale, tres valores, luego ya vamos a hacer con otros tipos de datos, donde vamos a tener números, vamos a tener valores booleanos para poder hacer las diferentes comprobaciones Vale, tenemos aquí, ahora lo que vamos a hacer en este caso, vamos a poner valores check, añadimos así y lo que vamos a hacer en este caso Voy a coger lo que sería Word y voy a añadir in y ahora tenemos que poner aquí Windows Programs Y en este caso nos dará un valor verdadero o falso, tendremos dos resultados en esta operación, entonces en este caso como Word si está dentro de lo que es esta lista El resultado será true, vale, vamos a copiar esto para ir un poco más rápido, copiamos, vamos a pegar, pegamos, vamos a poner aquí Word 2 Word in, bueno Word 2 in Windows Programs, en este caso sería false, vale, aquí vamos a poner Excel y ahora lo que vamos a hacer, vamos a copiar esto Lo copio y lo voy a pegar aquí y en este caso lo voy a hacer ya añadiendo lo que sería el operador de pertenencia para decir que no pertenece a lo que es esa lista Vale, lo tenemos de esta manera, lo dejamos así y en este caso se cumplirá porque es verdadero, lo que es Word 2 no existe dentro de lo que es esta lista Vale, ya tenemos aquí con los valores de tipo string, vamos a crear otra lista, en este caso vamos a hacer una lista con elementos mezclados Donde vamos a tener valores de tipo booleano, un número, puede ser un número entero, un número complejo, un string, vamos a hacer, en este caso vamos a añadir elements Vale, voy a poner aquí lo que es una lista con elementos mezclados, voy a poner aquí un valor true, voy a poner un complejo, 12 más, por ejemplo, 24j Voy a añadir un decimal, entonces 23,3, ahora voy a poner un string, voy a poner an art, por ejemplo, podéis añadir la información que queráis y podéis hacer las diferentes comprobaciones Yo voy a intentar, como os digo siempre, hacer la mayor variedad posible para que podáis ver diferentes posibilidades Vale, entonces esto lo tenemos, vale, ya tenemos aquí y lo que vamos a hacer es values check y ahora en el values check vamos a comprobar si true se encuentra dentro de lo que sería, en este caso, la lista elements En este caso, lo que sería el resultado es verdadero porque true si se encuentra dentro de lo que es esta lista Vamos a hacer lo mismo que tenemos aquí, vamos a pegar pero vamos a poner false, false y aquí sería false Si hacemos esta operación pero le decimos que no pertenece a lo que es la lista de elementos sería true, vale, vamos a poner aquí true, en este caso not in Not in, aquí ya tenemos, vale, true pertenece a lo que es la lista de elementos, verdadero, false pertenece a la lista de elementos, esto es falso False no pertenece a lo que es la lista de elementos, como veis aquí false no aparece, entonces aquí será verdadero, esta operación que tenemos aquí Vamos a hacer ya con lo que sería, en este caso, el número entero, values check, aquí lo tenemos, ponemos aquí igualdad, ahora hacemos la comprobación de 12 in elements Y como veis en este caso, aunque el 12 si aparece, no aparece lo que sería, en este caso, lo que es el apartado imaginario, solo tenemos lo que es el número real Entonces en este caso, esto sería falso, vale, ponemos aquí false, vamos a ir para aquí y lo que vamos a hacer, vamos a copiar varias veces, copiamos y vamos a añadir diferentes variantes Vale, lo tenemos aquí, voy a añadir esto de nuevo, lo copio, lo voy a pegar y aquí voy a poner 12 más 24j, más 24j En este caso, si es verdadero, porque lo que sería este número complejo, si aparece dentro de lo que es la lista, vale, entonces aquí sería verdadero Aquí vamos a poner, en este caso, anad, luego vamos a poner aquí lo que sería anad con otro texto, aquí anad si aparece, en este caso si se cumple, pero en este caso no se cumple Aquí tenemos lo que es false not in elements, vamos a poner lo que sería 24,3, 24,3 no lo tenemos aquí y aquí vamos a poner 23,3, vale, ya vemos que aquí tenemos diferentes variantes, vale Guardamos, añadimos un print aquí para dejar una marca para que cuando hagamos lo que es la depuración podamos analizar el valor que tenemos aquí, vale Entonces vamos a dejarla así, guardamos, vamos a ir aquí arriba y vamos a poner el punto de interrupción en este punto, vale Le damos a F5, vamos a ir a lo que es el apartado del debugger, aquí lo tenemos, vale, en este caso ya tenemos aquí inicializada lo que es la lista de los programas de Windows Word, Excel y PowerPoint, bueno, he puesto PowerPoint, voy a parar y voy a poner en este caso PowerPoint No tenemos aquí ninguna comprobación, pero vamos a dejarlo correctamente, vale, le doy de nuevo a F5 Vamos a esperar, aquí tenemos los programas de Windows, Word, Excel, PowerPoint, perfecto, vale, estamos aquí en el primer punto donde el resultado tiene que ser verdadero Ya que Word pertenece a lo que es esta lista, le damos a siguiente, aquí lo tenemos, Value Check True, vale, en la siguiente tiene que ser False Porque aquí estamos diciendo Word 2 que no está en esta lista, vale, le damos a siguiente, ya veis que tenemos aquí False, perfecto, Excel Dentro de lo que es la lista de los programas de Windows, esto es verdadero, entonces tiene que salir True, perfecto Word 2 no pertenece a lo que es la lista Windows Programs, en este caso es verdadero, le damos a siguiente, verdadero, perfecto, vale Vamos a inicializar una nueva lista, en este caso con elementos de diferentes tipos, le damos a siguiente, aquí lo tenemos Ya veis que tenemos aquí lo que sería el primer valor True, un número complejo, Un Add, y en este caso, bueno, no tenemos nada más Vale, aquí tenemos tres elementos porque estamos haciendo lo que es una suma, ahora me he dado cuenta Pero, como veis en este caso, estamos sumando lo que es 23,3 más 12, sería 35,3 más 24J, mi idea aquí sería, en este caso, añadirlo de esta manera Tener lo que sería una lista de cuatro elementos, vale, voy a parar lo que sería esto, voy a ir aquí, voy a poner el punto de interrupción en este punto Y voy a inicializar de nuevo lo que sería, en este caso, el debugger, vale, vamos a hacer de nuevo, le damos a F5 y empezamos desde este punto Ahora vamos a tener una lista de cuatro elementos, un valor booleano, un número complejo, un valor decimal y lo que sería, en este caso, un valor de tipo string Vale, le damos a siguiente, aquí lo tenemos, perfecto, tenemos aquí lo que es la lista con cuatro elementos, como era mi intención al principio Perfecto, esto lo está haciendo correctamente, vale, entonces aquí, values check, en este caso, vale, tenemos aquí values check, true En este caso, true, se encuentra dentro de lo que es element, ya veis que tenemos aquí lo que es el valor verdadero Lo tenemos dentro de lo que es la lista de elementos, lo que es false, no se encuentra dentro de lo que es la lista Entonces el values check tiene que ser false, ya veis que lo tenemos aquí, lo que es false not in element No se encuentra dentro de lo que es elementos, en este caso, tiene que ser verdadero el resultado Vale, lo tenemos aquí, 12 dentro de lo que es la lista de elementos, aquí aparece 12, pero como está con lo que es la parte, en este caso, imaginaria Será un número complejo, entonces esto no es verdad y tiene que ser el valor false Lo tenemos aquí, perfecto, en este caso, vamos a hacer ahora mismo la comprobación de 12 más 24j en elementos Lo tenemos aquí, entonces esto tiene que ser verdadero, verdadero, perfecto Aquí tenemos an art, aquí ya veis que tenemos an art dentro de lo que es la lista, en este caso tiene que ser verdadero, como veis aquí En este caso, an art 3, 3, 3, 3, no se encuentra dentro de lo que es la lista de elementos, entonces tiene que ser el resultado false Le damos a siguiente, aquí lo tenemos, 24, 3, no existe, en este caso estamos diciendo que no existe dentro de lo que es la lista, por lo tanto, en este caso es el valor verdadero Esto es correcto, aquí lo tenemos y 23, 3 está dentro de lo que son los elementos, en este caso debería ser verdadero, me he confundido Aquí lo tenemos, si existe dentro de lo que es la lista, entonces el resultado debería ser verdadero Le damos a siguiente, aquí lo tenemos, perfecto Llegados a este punto, terminamos con esta clase y vamos a empezar a trabajar con lo que es la modificación de lo que es la lista Añadiendo más elementos con las diferentes funciones que vamos a disponer para ello Añadiendo más elementos con las diferentes funciones que vamos a hacer